A ver... Que trolos! Muy puto, si gana alguno de estos los denuncio. Mira Martea, mira Martea! Uy! Va! Viene ahí! Viene ahí! Viene ahí! Se comió a bailar en su vida! La partida, la partida que se fue! Pero piña, boludo! Vamos! Viene la partida! Que, que, que culada que te despegaste!